Coleccionistatípico.com Juanita Mecho que tu me tienes puerto. A darme un beso cuando me acuerdo. Ay, Juanamecho ay, hombre. La ola me lleva, la ola me trae. La ola me lleva, la ola me trae. Que bonita ola para navegar. Ay, Juanamecho ay, hombre. Ay, Juanamecho ay, hombre. Ey, ey, ey. Prontito. Al corteón. Ey. La ola me lleva, la ola me trae. La ola me lleva, la ola me trae. Que bonita ola para navegar. Que bonita ola para navegar. Ay, Juanamecho ay, hombre. Ay, Juanamecho ay, hombre. Ey. Juninho. ¿Y tú sabes quién de dos? ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién? Nueva etapa. Nueva etapa. but nueve etapa. ¿Pero quién? ¡Pero nueve etapa. Merry set! Fíjalo, 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 fíjalo Díselo de libertad Oye mami, tú me quieres Es un sueño, fíjalo, fíjalo, fíjalo Díselo de libertad Oye mami, tú me quieres Es un sueño, fíjalo, fíjalo Díselo de libertad Oye mami, tú me quieres Díselo de libertad Llorando se cuenta Que un día me hizo llorar Llorando se cuenta Que un día me hizo llorar Llorando se cuenta